Las mujeres indígenas que se encuentran recluidas en nuestro país, en muchos casos no tienen acceso a un traductor y están a la espera de una sentencia. Esto nos lo cuenta Ana María Islas. Lo logramos, gorda. ¿Ya quedó? Por fin, mi hermanita. Lo logramos. María del Carmen, una madre soltera, pobre e indígena chontal, estuvo privada de su libertad casi dos años, acusada de transportar marihuana y sentenciada a una década de prisión. El 2 de marzo, el juez de ejecución, Luis Joel Escalante Pavía, sustituyó la pena de prisión por una medida de seguridad, al privilegiar el interés superior de la niñez en favor de sus cuatro hijos. Dos años de espera, dos años de sufrimiento, dos años sin ver a sus mamás, mis sobrinos solos. Son a las 9.21, pues estamos esperando la salida de mi hermana. Gracias a Kepapla, Kepajon, gracias a todos los abogados, Kepajon, Lucha, Tocnoón. De 111 mujeres recluidas en el Crescet, Tabasco, María del Carmen Sánchez era la única indígena. Fui discriminada por varias de mi compañera, como tanto también de algunos custodia, pero igual se hizo valer mi derecho. Así como en mi casa ya hay muchas también de acá que son inocentes, y yo hablo por ellas porque muchas están mal sentenciadas. Los jueces no están nada más por el señalamiento o no juzgan con respectivo de género. En México hay 12.480 mujeres en reclusión. 54% está en centros penitenciarios mixtos. Más de 23% por delitos como secuestro y secuestro exprés. He visto que la mayoría de las mujeres que están aquí tuvieron que ver por un delito que cometió su pareja y desafortunadamente ellas son las que están pagando estos platos rotos. Las víctimas secundarias del encarcelamiento de las mujeres son sus hijos. Los hijos e hijas de estas personas, de estas mujeres, pues en el mejor de los casos acaban con algún familiar cercano, en el peor de los casos acaban viviendo en las calles o siendo institucionalizados. Como en el caso de María del Carmen, cuyo hijo mayor, durante el tiempo que ella estuvo en prisión, se hacía cargo como podía de sus tres hermanos menores, incluido uno de 11 años. Existe un alto porcentaje de mujeres en prisión preventiva. Una de cada dos está esperando una sentencia. En el caso del Ceferezo 16 de Morelos, el único centro penitenciario federal exclusivo para mujeres, 61% de las detenidas ahí no tiene sentencia. En el caso de la población indígena privada de su libertad, más del 80% no tiene acceso a un intérprete. Y tres de cada diez se encuentran sin condena. Mujeres que llevan 10, 15, 16 años en prisión preventiva esperando una sentencia. Sufren ansiedad, están en ciclos depresivos muy fuertes. En el caso de las mujeres indígenas, la mayoría, al volver a sus comunidades, enfrenta un doble castigo social. Ya están totalmente estigmatizadas, ya están totalmente criminalizadas. Haya habido o no una sentencia condenatoria en su contra, para esa comunidad la mujer ya es culpable. Gustavo Sánchez Camarógrafo, Ana María Islas, Noticieros Televisa. A lo largo de toda esta semana en Despierta le presentaremos historias y problemáticas a las que día a día se enfrentan mujeres en este país. Y es que mañana, mañana 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Están programadas, como todos los años, varias marchas. En Cpsieros Televisa. En Cpsieros Televisa. Y el Día Internacional de la Mujer. En Cpsieros Televisa. Ajá. Gracias.